Estilócratas, cuando el código de vestimenta es informal de negocios, pero el pronóstico advierte calor opresivo, la selección correcta es un blazer hecho de tela de peso veraniego. El material debe ser ligero y transpirable, siendo los mejores candidatos lino, algodón, cáñamo y lana ligera. Los blazers de peso de verano funcionan bien con todo, desde pantalones chinos y una corbata, hasta jeans y una camiseta. Y con la preparación adecuada para el próximo calor, puedes mantenerte fresco sin sacrificar el estilo. Blazer embajador. Este blazer está cortado a partir de una mezcla de lino y lana, que se refuerza con un toque de nylon. El diseño cuenta con una solapa de muesca, un cierre de dos botones, costuras acabadas con un ribete de algodón orgánico y mangas forradas de poliéster Benberg. Blazer Butto Searsucker. Hecho en Japón, este blazer está cortado con un tejido ligero de algodón y poliéster. Cuenta con una solapa con muescas, tres bolsillos y un cierre de tres botones. Blazer Club Monaco Grand. Hecho de lino irlandés transpirable, este blazer Slim Fit cuenta con solapas de muesca, un bolsillo ribeteado en el pecho, dos bolsillos delanteros con solapa, un doble respiradero y cuatro bolsillos internos. Blazer Lardini. Hecho en Italia, este blazer de lino incluye puños abotonados estilo camisa, lo que lo convierte en una gran opción para ocasiones más informales. El diseño cuenta con solapas de muesca, dos bolsillos frontales y botones de cuerno de búfalo. Blazer Hombre 1924 Kennedy. Este blazer tiene puños con botones funcionales, solapas de muesca, tres bolsillos delanteros con solapa y una sola abertura. Corte de lino marrón cuenta con un acabado cosido a mano. Blazer de oficina general. Hecho de una mezcla transpirable de lino y rayón, este blazer cuenta con solapas y puños de muesca, bolsillos de parche y un perfil delgado. El sutil patrón de espiga la diferencia de blazers similares. Blazer Eidos. Hecho en Italia, este blazer de lino cuenta con solapas de muesca, un bolsillo ribeteado en el pecho y dos bolsillos frontales de parche. El tejido ligeramente texturizado es una desviación de blazers similares. Blazer Rubinacci. Este blazer de lino de fabricación italiana cuenta con puños con botones funcionales, dos bolsillos frontales de parche, un doble respiradero y un cierre de tres botones. El tejido presenta un patrón de espiga muy sutil. Blazer Loro Piana. Este blazer es un blend único de 55% de lana virgen y 45% de cáñamo. El tejido texturizado es cómodo y transpirable y el diseño de la chaqueta incluye solapas de muesca, doble ventilación, cierre de tres botones y botones de cuerno de búfalo. ¿Qué te parecen estos modelos estilócrata? ¿Cuál es el que prefieres? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Por favor no dejes de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Hamburguesa Royal. Primero vamos a poner mayonesa y aderezo en el pan, agregando después las espinacas. Vamos a cocer la carne sirloin sazonando con sal y pimienta. Ya cocida de un lado, damos vuelta, ponemos un queso cheddar añejo sobre la carne y short rib glaseado. Para servir, agregamos la carne sobre el pan con espinacas y disfrutamos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.